Solicitarán investigaciones a la Auditoría Superior de la Federación para la aplicación de los recursos federales al tema del combate al sargazo en la entidad, señaló el diputado federal Jesús Polmó, ya que actualmente el tema del sargazo sigue afectando las costas de Quintana Roo y poco se ha logrado disminuir, pero se han invertido miles de millones de pesos. Vamos a pedirle a la Auditoría Superior de la Federación que audite los recursos de SOFEMAT, porque es ahí donde vamos a ver si están utilizando el recurso para los efectos que dice y que nosotros aprobamos en la reforma al artículo 232C y D de la Ley Federal de Derechos, léanlo, porque dice que se puede utilizar hasta el 30% para estos problemas derivados climatológicos, como el tema del sargazo. La Ley Federal de Derechos es derecho positivo para todo el país, no solo es para Cancún. Esta reforma que se hizo hace justamente casi dos años fue para todo el país y sobre todo se afecte por el tema del sargazo. El legislador federal sostuvo que será hecha la petición a la Auditoría Superior de la Federación para que la zona federal marítimo y terrestre de SOFEMAT sea puesta bajo la lupa, ya que son cientos de millones de pesos que se han destinado para este tema del combate al sargazo y no se ha visto avances sustanciales y claro ejemplo son las costas de Mahahual, Tulum, Playa del Carmen y Cancún, las cuales han tenido serias afectaciones por la llegada masiva del alga marina. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.